Esta semana os voy a recomendar una película que merece la pena ver por muchos motivos, como es el caso de la mujer de Tchikovsky, del director ruso Kirill Serebrennikov. El primer motivo por el que hay que verla es por la trama. Vamos a acercarnos a la parte más íntima, a la parte más privada del genial compositor ruso, que ha compuesto piezas tan mundialmente conocidas como el Lago de los Cisnes o el Kaskanueces, y vamos a acercarnos a esa parte privada que tan desconocida es. Pero lo vamos a hacer, y esta también es una parte original, a través de los ojos y de la vida de su viuda, de su mujer de Antonina, una mujer que fue profundamente desgraciada, ya que desde muy pronto, después de casarse, él la va a rechazar, la va a repudiar, va a alejarse de ella y ella va a vivir una vida realmente trágica. ¿Podría presentarme a Tchaikovsky? Quiero estudiar en el conservatorio. ¿El conservatorio? ¿Para qué? Le convendría más casarse. ¿Por qué conocemos tan poco de la vida íntima, de la vida privada de Tchaikovsky? Pues estos son todos los motivos por los que hay que verla. El director, Serevnikov, nos decía en una entrevista que podéis escuchar en los podcasts de Estine, como tanto la propaganda soviética primero como luego el régimen de Putin, actualmente han ocultado siempre la vida privada de este genial compositor por una única razón, porque era homosexual. Entonces, reconocer públicamente es reconocer que puede haber homosexuales que sean genios y por eso siempre lo han ocultado, lo han silenciado, hasta el punto de que hace unos años salían las cartas privadas que mantenía con algunos de sus amantes y el mismísimo ministro de Cultura ruso salió a desmentir que Tchaikovsky fuese gay. El director, y esto es otro de los motivos por los que hay que verla, es un director que ha sido perseguido por Putin. Hace unos años tuvo que cancelar su visita al festival francés de Cannes porque sufría arresto domiciliario. Finalmente huyó del país y ahora vive en Berlín, donde afortunadamente ha podido presentar luego la película en el festival de Cannes de este mismo año, donde recibía muy buenas críticas. La película realmente merece la pena, el director nos contaba cómo, bueno, pues no tienen ninguna esperanza de que la película vaya a ser estrenada en Rusia, donde sigue habiendo demasiada censura y lo que nos va a contar, como os decía al principio, es eso, la vida íntima de la vida privada de Tchaikovsky, esa vida que han intentado primero los soviéticos y actualmente Putin silenciar a toda costa. Ya solamente por eso merece la pena ir al cine a ver La mujer de Tchaikovsky.